Santana tiene que decidir irse a la Juve con Messi y Ronaldo o quedarse en el Parma y ser la principal estrella. Si se va a la Juve va a ser uno más. Si se queda en el Parma va a liderar el proyecto. ¿Qué hará Brad Santana? I'm afraid if our love collides, you'll leave me alone tonight, cause I'm changing and I'm breaking. Is this... To call you Oh There is purpose in your pain Do you feel already tired like you have no reason to live standing on the edge Y así despiden a Santana. Se marcha del Atlético de Madrid consiguiendo la Champions y haciendo historia con el equipo colchonero. El capitán del Atleti levanta la Copa de Europa. Reunión clave chicos en la casa de Santana. Le viene a ver el presidente del Parma. Ni más ni menos. Vladimir multimillonario ruso que ha adquirido hace bien poco el Parma. O sea que le va a inyectar económicamente un buen presupuesto para poder hacer del Parma un equipo mucho más grande. Ahí está. Santana que le dice que es por ahí. Vamos a hablar seriamente. Y lo primero que le ofrece el presidente del Parma es igualar la oferta económica de la Juventus y le promete ser el abandonado del nuevo proyecto. Además le ofrece una serie de bonificaciones por objetivo. El objetivo principal de esta temporada es clasificar al Parma para la Champions League. Y además le asegura un equipo a la altura con jugadores de gran nivel para quitarle el reinado a la Juventus de Messi y Ronaldo. Esto es lo que más desea Santana. Actualmente el Parma está séptimo en la tabla. La verdad es que la Juve sigue siendo el equipo más poderoso aquí. Santana pues intentándolo frente a la Juventus. Precisamente nos enfrentábamos al equipo que me había ofrecido un buen contrato y me había ofrecido reunirme con Messi y Ronaldo para ser un equipo completamente invencible. Pero el reto de Santana es quedarme en el Parma y hacerlo grande. Hacer del Parma un equipo temible. Quitarle el reinado a la Juventus y ser uno de los mejores del mundo o el mejor del mundo en el Parma. En un equipo que está en construcción pero esperemos que llegue a ser el número uno por delante de la Juve en Italia y a ganar la Copa de Europa algún día. Ahí está Santana pensativo después de aclarar su futuro. Está más tranquilo. Y veremos a ver si es capaz Santana de llevar al Parma lo más alto. Ahí tenemos el Parma. Todos los jugadores conjurándose. El equipo está ilusionado. Nuevo proyecto. Un nuevo presidente. Tenemos capacidad económica. Y ahora mismo pues solo queda reconstruir a este Parma. Lo que pasa es que aún no estamos al nivel de estos equipos como el Inter, la Juve. Aunque Santana pues está demostrando que es el líder de este equipo y es el que marca completamente la diferencia. Santana, Gabriel Jesús, Neres son los jugadores que marcan la diferencia. Pero un equipo no se construye solo con tres jugadores. Hay que hacer un equipo competitivo en todas las áreas. Ahí se lesionó Santana. Menos mal que no fuera la grave este penalti. La verdad fue bastante dudoso el Inter que marcaba y me ganaba, chicos, en el último minuto. No estamos preparados aún para competirle al Inter, a la Juve. Son equipos muy fuertes. Y ahí está Leo Messi. Consigue el Balón de Oro. Lo volverá a ganar Santana algún día. Oferta del PSG, chicos. Cuidado que no se repita la lesión. Es muy importante ahora mismo que Santana no se lesione. No fue nada grave, por suerte. El gol de Yaya Touré, grandioso. Santana, que ahí lo veis, pues estaba dolorido de la entrada anterior, pero no hay tiempo que perder. Santana se levanta y como buen capitán que es, tiene que dar ejemplo. Tiene que dar ejemplo. Tiene que estar dentro del terreno de juego y darlo todo. Los compañeros lo admiran porque es un luchador nato. Porque nunca se ha rendido. Ahí está el Parma, séptimo. En China, en Rusia, intentó superarse. Intentó mejorar físicamente después de la lesión. Lo consiguió y ha vuelto a un nivel espectacular. Después de ese gol de Santana contra el Milan, era la Copa de Italia. Tenemos un 1-0 del partido de Ida. Llegamos a la tanda de penaltis. Y el 10, que falla, chicos. Santana, que se lamenta, no pudo darle la clasificación. Fallé en el momento más inoportuno, chicos. Contra la Juventus. Nuevo partido de la Serie A, chicos. Empezaba la Juve marcando. Pero el Parma no se dio por vencido. Y aparece el capitán. Va por fin, presidente. Gracias por la renovación. No te voy a fallar. La Juventus volvía a marcar. No estamos al nivel. Somos inferiores aún a esta Juventus. ¡Oh! El Parma gana mucho con Santana, con Gabriel Jesús. Pero esto no es suficiente. Tenemos que mejorar la defensa, la portería. Tenemos que mejorar muchas zonas del campo para ser un equipo competitivo. Y en eso está el presidente. Aquí tenemos, chicos. Expulsado Santana. Santana, que pierde los nervios. En este partido contra el Rangers, que teníamos que remontar, teníamos que marcar tres goles para empatar la eliminatoria. Porque el Rangers nos ganó. Y Santana se echó el equipo a la espalda completamente. Ahí lo veis. Santana marcando dos goles. Solo quedaba uno para lograr el pase. La afición se vuelve loca. Completamente loca. Grita el nombre de Santana. Santana que pide a sus compañeros que vuelvan al centro. Que saque rápido. Porque se acaba el tiempo. Y Santana otra vez que vuelve a ser expulsado. Dos expulsiones seguidas. Santana necesita parar. Está bastante nervioso. Y ahora mismo... Estamos fuera del Europa League. Hemos caído en la Copa de Italia. Y solo nos queda... Quedar cuartos en la liga italiana. Tenemos que llegar a la Champions. Santana que se fue a su playa favorita. O a su cala favorita. Para desconectar. Para pensar. El partido contra el Bologna. Fue espectacular chicos. Ahí veis la jugada de Santana. Brillante. Técnicamente Santana. Y como la cuela por el hueco. Entre el palo y el jugador del Bologna. Esto solo lo puede hacer Santana. Y nueva ocasión del Parma. Y acaba materializando Guerrillo. El equipo funcionó. El equipo es otro. Después de que Santana se tomara ese descanso. Ha vuelto con las pilas renovadas. Este es el Santana que quiero ver. Este es el Santana que puede hacer al Parma. Campeón de Italia. Campeón de Europa. Y ahí lo tenemos. El Parma sigue ahí. Por debajo. De los puestos Champions. Pero esta jugada es épica. Nuevamente. Con esa jugada. El Parma gana su partido. Partido. Música. Increíble esa victoria contra la Fiorentina. En la última jornada. Ya conseguimos la cuarta plaza. Objetivo cumplido. Espero que os haya molado el vídeo. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ahí veis a Santana celebrándolo con una cerveza. Un saludo. Hasta la próxima. Chao amigos.